La Asamblea Estatal Representativa de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CNT, en Michoacán, acordó nuevamente liberar las vías del tren en Pátzcuaro. En un comunicado, la disidencia magisterial perteneciente a la sección 18 del SNT indicó que se acordó un repliegue táctico de las vías para dar posibilidad de reanudar la mesa tripartita y que la Comisión Estatal Única de Negociación, CNT, presente una contrapropuesta elaborada con lo que señalaron las diferentes regiones en los temas políticos. Administrativos y Económicos. AMLO celebra que CNT levante bloqueos en Michoacán pero acordaron mantener el bloqueo de las vías de Oruapan. A la altura de la localidad de Calchonchín. De la misma forma, añadió la información emitida anoche, se convino continuar con las tomas de presidencias, oficinas de rentas y centros comerciales. En la Asamblea, señaló, se recibieron las relatorías emanadas de las 22 asambleas regionales, donde la determinación mayoritaria fue aceptar el documento, incluir precisiones, solicitar la reinstalación de la mesa tripartita y presentar una contrapropuesta. La Comisión Estatal Única de Negociación continuará sesionando este lunes 4 de febrero, mientras se busca reanudar trabajos de la mesa tripartita a la brevedad. Con información de Notimex, política niega a Olga Sánchez Cordero. Diferencias con Silvano Aurelio.